¿Qué onda mis queridos aventureros? He creado este espacio para compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, viajes, comida y café, compartiendo diversas anécdotas con invitados especiales que he conocido en el transcurso de mis aventuras, curiosidades, puntos de vista y otros temas. Comenzamos. Hola mis queridos aventureros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aventuras Sin Filtro y el día de ahora vamos a platicar nuevamente de temas del café. La verdad que me emociona la persona que tenemos el día de ahora. Les quiero compartir un poco más de cómo es el proceso en cierta manera del café, ya hablando de un proceso de finca hasta su taza, ¿verdad? Que es el que consumimos en los coffee shops cada uno, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a mi invitado, pues Diego, es todo tú y el micrófono, como todos los invitados yo le digo. Mucho gusto, para mí es un placer estar aquí, un honor también. Soy Diego Barahona, productor de café, tengo en los Pirineos, ubicado en Berlín, Nostrotán. Yo soy la quinta generación de catecultores, entonces para mí es un honor, un honor, un honor poder continuar con este legado tan largo en mi familia. Ok, gracias Diego, de verdad, como lo hablábamos afuera en cámara, me da mucha felicidad poderte tener acá, conocer un poco de la experiencia que tú tenés, que la familia ha creado en todo esto, en la finca, realmente que tiene trascendencia. Pero, bueno, para empezar un poco el tema y poder a mis aventureros conectar un poco, quiero que hablemos, como habíamos dicho, del proceso de finca o de la tierra a la taza, ¿verdad? Entonces, poder platicar cómo es ese proceso que realmente es todo un arte. Entonces, para empezar y poner en contexto, tal vez me puede definir qué es el café de especialidad, porque hay gente que dice, ¿por qué es de especialidad? O sea, a mí ya me han preguntado, Cindy, ¿por qué decir qué es de especialidad? Pues para mí yo diría que un café, pues cuando tú lo captas, tiene un puntaje alto, que quiere decir que tiene muy buena oxidez, buen cuerpo, buenos atributos, dulzuras, o sea, un café muy, muy marcado, o sea, pueden ser aportados, tropicales, tazas complejas. Entonces, que todo eso se refleje en el café, pues eso lo convierte en un café de especialidad. Un café de altura también incluye mucho, la variedad, pues variedad arábica también incluye mucho. La cultura es muy importante a la hora de considerar un café de especialidad. Ok, entonces podríamos decir, bueno, el café de especialidad, no sé si me estoy equivocando, pero está relacionado mucho a la altura en que se cultive. Correcto, sí. Ah, ok. Porque, digamos que la altura también le da un poquito más de calidad, pues el grano madura un poquito más tardado, el clima también es muy más helado, más favorable, digamos que no es una madura un poco más formal, un poco más, no, no tan abrupto. Ok. Yo creo que le da un poquito más de calidad. Ok, y qué tipo de, bueno, en El Salvador, hablando un poco ya, realmente tú eres un productor salvadoreño de la finca Los Pirineos, yo conozco así como un poco populares de las cosas que he leído, que ustedes incluso han estado bien posicionados en la tasa de excelencia, entonces sé que hay un trabajo arduo detrás de todo eso. Y mi pregunta es, ¿qué tipo, en el caso de ustedes en El Salvador, qué tipo de producción, o en el caso de la finca Los Pirineros, qué es? Porque hay diferentes tipos, ¿verdad? Está los Pacamara, los Borbones, los Caturra, o sea, pero tal vez no hay las variedades. Bueno, creo que ahora que me lo preguntas, será que tengo dos pilares en la finca, que es el Pacamara y el Borbón, variedades súper, muy buenas en calidad, porque es buena producción, digamos que eso es un 80% que tengo. Digamos que el resto, tengo variedades exóticas, tengo el Promo de Ciudad, Andesha, Promo Rosado, el Promo Naranjas, Pacamara Naranjas, tengo también quemidades de la 28, entre otros, entonces tengo, digamos, que para ofertar para mí, tengo un lujo porque tengo un menú para ofertar. O sea, En total tengo 80 variedades en la finca. Ok. En producción tengo 20 ahorita, pero cada año voy probando unas variedades, voy gastando, esta no es tan buena esa, está muy buena, pero no produce mucho, entonces todo eso se toma en cuenta a la hora de descubrir variedades para seguir produciéndolas en finca también. Ok. Yo creo que tal vez una pregunta que siempre da como curiosidad, ¿cuál es la diferencia? Yo sé que hay una cantidad, como me decís, tú tenés 80, 80 variedades, pero tal vez las más populares que suelen aquí escuchar, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, de un Pacamara a un Borbón. Bueno, la más obvia es cuando tú ves, es parte física, el Pacamara es un grano mucho más grande y el Borbón más pequeño. Ok. El Pacamara en la taza puede ser un poquito más ácido, un poquito más cítrica, el Borbón tiene que ser mucho más dulce, una taza más redonda, son atributos que se dan mucho en las variedades. Ok. Entonces, bueno, en las cuestiones de cultivo, me imagino, no sé, se me está ocurriendo, ¿hay algún tipo como de altura que se, digamos, una variedad necesita una cierta altura para que sea una buena producción? Buena pregunta. Sí, correcto. Bueno, digamos que algo importante que todo porque hay que aprender a estudiar es que toda variedad se comporta diferente dependiendo de la altura y el clima. Entonces, como productor, pues en mi caso, pues yo lo he estado todo probando, tipo, bueno, el Geshe, en mi caso. Producido que el Geshe no se da muy bien en alturas bajas, de 1200, y requierba como de altura y más sombra. Entonces, tú vas a tener dos respuestas, cada variedad la tratas como un hijo o hija distinto. Distinto. Distinto, exacto. Ok. Mira, qué interesante. La verdad que son temas que ya está yo misma, te he dicho curiosidades de cómo se maneja. Exacto. Pero, a nivel, bueno, hablamos ya de la planta en sí, de la forma de cómo distribuyen ustedes como fincas, lo que me decís, según variedad, los niveles, si necesita más sombra, si necesita más sol. Pero después de eso, ¿qué viene? Bueno, en época, ya va a ser época de corta. La corta, ya viene otra vez, la cosecha otra vez. Exactamente. Entonces, tal vez, así, cuéntanos cómo es ese proceso de corta. Digamos que una clave que le digo a mucha gente siempre es, la clave de la calidad del café en la taza es cortar bien el café. Ok. Muchos creen que se corta rojo, pero no es rojo, es un color, se llama sangrientor, se le llama. Ok. Es un color súper adenado, porque en teoría se le llama uva. Ok. Entonces, cuando uva, pues una uva es un organismo, pues es morada. Entonces, es una clave importante cortar bien en su punto óptimo la uva para que pueda madurar a tiempo y pueda generar todos sus perfiles, sus atributos de manera muy formal y, pues, adecuada. No cortar muy antes, porque si cortas muy antes, pues tú lo catas y sientes que le faltó esa dulzura, esa musulia, a vos no se desarrolló muy bien. Ok. O sea, en el proceso de corta. Exacto. ¿Y cómo hacen los cortadores? No sé si se le dice así. Sí. Recolectan. ¿Y cómo es como el proceso de división? O decir, me imagino, porque es bien complicado. Supongo yo que es complicado decir, mantener, es decir, esta de 1200 o pacamara a una altura de... La clave que pasó antes, cuando tú estás sembrando, pues, lo ideal, lo último, es que tú mantengas los lotes ordenados. Si tú tienes un lote ahí, de tres manzanas, pero solo pacamara. En ese lote, tú sabes, ok, si tú empiezas a sembrar pacamara, y el gesto, y esto, en el mismo lote, la hora de cortar te confundes, y si te confundes y ya la corta, la hora de procesarlo, ir a captarlo, te va a captar diferente. Y si, pero recién es lo que yo, un pacamara, o sea, una congencia, entonces te puede afectar, o sea, te puedo guardar en contra. Entonces, la clave, desde el inicio, es tener bien ordenada tu pintura por talón o por lotes, con la misma variedad. Ok. En uva, bueno, con referente a lo que dijiste del pacamara y del borbón, o sea, que la diferencia es bien física. Sí, física, y la hoja de pacamara, que la planta es mucho más grande también. Ok, esa era mi pregunta. Y la uva, me imagino... También es más grande, también. Porque yo me pongo a imaginar, o sea, realmente de que cortar y qué tan difícil o fácil es que sí se puedan confundir. Sí. Otro tip que se hace, mi padre, por su vez, por un tiempo, es que para como educar y que le digan los cortadores cuál es el color que queremos cortar, pues muchos se encontró un color de pintaguna para que no echara pues con el, con el color de uva que queremos. Entonces, cuando uno corta, ya vas, ah, sí, este es, o no, ahí le falta. Y vas poco a poco educando cómo quieres que te corten el café, creando esa cultura en la que la empresa... Entonces, ustedes, en cierta manera, hay un proceso también de preparación para la gente que corta el café, de explicarles, porque si no, hacemos corte a lo loco, por decir así. Entonces, si tienen... ¿Y cómo es ese proceso de...? Aparte de lo que me acabas de comentar, ¿verdad? La verdad que, bueno, una ventaja después también es entrando más a la parte social, digamos, me gusta mucho porque lo que yo intento es que la gente que uso para, bueno, que aprendo para la corta, lo conto también para trabajar en la finca. Entonces, yo creo que con eso voy logrando una consistencia, pues consistencia también en caras familiares. Entonces, creo que ya se van adaptando, pues, a la cultura y a lo que yo quiero lograr. Entonces, poco a poco vas educando y vas a, le vas diciendo esto sí, esto no, esto sí es. Entonces, creo que a largo plazo es mucho más fácil porque ya no... cada año no es diferente, ya está como bien metida la mentalidad, pues, de cómo estar en el corte de café. O sea, es un proceso casi que la gente se vuelve parte de la familia. Exacto. Ajá. Sí, pues, mis inspirados o los portadores son parte de la familia. Exactamente. Yo creo que eso es esencial para poder como transmitir lo que realmente ustedes quieren llevar y que al final uno lo va a poder disfrutar en una taza. Exacto. Por eso te decían que es todo un arte, ¿verdad? Entonces, pero en las personas que son recolectores de café, no sé, a nivel, tal vez, tú más personal, cómo es, cómo el comportamiento, podríamos decirlo, o la forma en que ellos ven esto de la cultura del café. O sea, yo creo que es como tal vez si se hace sentir la parte esencial de que ellos son tan importantes de la cadena, ¿verdad? Sí. Cómo lo manejan. Buena pregunta, porque bueno, yo tomé este proyecto en la finca hace un año, porque mi padre falleció, entonces, decidí tomar el proyecto, entonces, pero en este año he aprendido que no solo soy yo, todas estas personas dependen, o sea, son personas, son familia completa, te dependen, entonces, creo que ellos están muy contentos de que todo se continúe ahorita y creo que también ellos saben lo, o sea, que es un buen trabajo, saben lo importante que es cortar bien las cosas, hacer bien las cosas también, entonces, eso está muy bien segmentado, digamos, en la finca. En su finca, ¿verdad? Exacto, en la finca. Exactamente. Bueno, entonces, pasando del tema de la corta, ¿qué viene? ¿La selección? Ya vemos que selección, en selección, en el tracto, a veces se nos filtra una uva porque no está muy dura, entonces se se aparta y ya cuando ya todo selecciona, tengo varias opciones, que ya vengo al, digamos, al beneficio húmedo, digamos, lo puedo hacer en café natural, que de un solo, digamos, que lo que lo selecciono, y es tocam africana, secar, ahí pasa sus unos 40 días secándose, bajo solo, bajo sombra, depende de lo que yo quiera, después puedo hacer honey, que es que yo lo expulpo y lo pongo a secar con su mozilla, no lavo, el otro proceso es lavado, que lo expulpo y lo quito un silago y lo lavo y lo pongo a secar pues así, ya sin nada, o sea, estamos hablando de tres procesos, incluso hay otro antes, que se llama hacer una fermentación anaeróbica, yo tomo la opción de si yo quiero porto el café ese día, la uva ya seleccionada, la meto un barril, pues voy a un cuarto helado, un vino muy controlado, y puede pasar un día, dos días, tres días, depende de lo que yo quiera hacer, puede pasar la uva y se fermenta en un barril sin oxígeno. Ah, ok, yo siempre me había preguntado a qué, o cómo era ese proceso anaeróbico, hoy se ha vuelto bastante como popular, el día, ajá, que tenés un borbón, un pacamara, anaeróbico, ajá, con un proceso diferente, exacto, entonces, siempre me llamaba la atención cómo era eso, o sea, si iba antes, o sea, antes de cada proceso y después, o sea, y después seleccionas si lo querés, proceso honey, o sea, exacto, verdad, sí, o sea, tú puedes, o sea, tienes mil opciones, o sea, lo puedes meter en barril y lo sacas, tres días, por ejemplo, lo sacas, y lo hace natural, anaeróbico, o lo sacan, lo hace anaeróbico honey, después de pulpas, o lo hace anaeróbico lavado, tú tienes mil opciones, o sea, puedes jugar con los factores, eso lo ocurre, todo eso, tú puedes experimentar, puedes ir innovando procesos, ok, ok, entonces, en el proceso, para que podamos entender, mis amigos aventureros, y no nos hagamos bolas, porque creo que hablamos un montón de cosas, muy inspirados, entonces, creo que más de algunos se puede perder en tanta, en tanta palabra técnica, pero entonces, cuando, para que podamos entender un poquito, cuando nosotros, de una forma sencilla, cuando nosotros compramos un café, en la bolsita, la mayoría, trae como, la información de nuestro café, en donde dice, el tipo de café, que puede ser un borbón, un pacamara, un caturra, esos son, los tipos, las variedades, es la palabra, las variedades de café, posteriormente, venimos al proceso, exacto, al proceso, que tú me dices, que es un natural, que, un lavado, y un, yo siento que es examen, un, quiero ver, que me falta, sí copia, sí copia, que me va a seguir, la comida, pues, y el otro es, el honey, ¿verdad? Correcto, entonces, ustedes lo ven, en su envoltorio, ¿verdad? En su café, entonces, en esa parte, que es lo que nos estamos enfocando ahorita, ¿verdad? En ese proceso, que cada uno, me imagino, que va a saber, diferente, nuestra taza, en el caso del natural, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué podría esperar, un cliente final? Naturales, son super, son tazas muy, muy afrutadas, súper afrutadas, pura fruta. ¿Y un, bueno, natural, un honey? Honey, pues, pues, aciditos, ácidos tropicales, y un poco de dulces, ahí. Ok, y me falta el lavado. El lavado, son tazas súper, súper limpias, brillantes, y, pues, en caso, puede ser cíclico, puede ser ácidos también. Ok, entonces, es parte de ese proceso, y lo que hablábamos de la enaeróbico, también hay una parte en que dice, si es un proceso enaeróbico, que esto iría antes, antes, antes de todo ese proceso, que aparte del proceso enaeróbico, ¿qué otras cosas se pueden? No sé, si hay algún otro experimento por ahí, que se hace. Sí, ahorita, pues, un tema muy controversial, ahora en el mundo del café, que se llaman los cafés con infusiones, y mucha gente, pues, está como, poniéndole tipo canela, o le ponen como esa avenida a la hora de fermentar, entonces, eso te puede generar otros perfiles, pero ahorita, pues, mundialmente, está como un tema muy controversial, porque dicen, esto es trampa, o no es trampa. Entonces, ahorita, pero son trampa que tú puedes también hacer. Sí, mira, y tal vez algo que causa de duda, porque la gente a veces dice, cuando uno ve la bolsa, yo vuelvo a la bolsa de café, que es como, para que entendamos un poquito, te dice que te va a salir, va, tu café sabe a, puedes sentir, que notas, pero, a veces la gente piensa, que si dice naranja, ya sabe, sabrá, o dice breta, o franguesa, tiene que saber, no es ese, es como el sentido, ¿verdad? Tengo varios amigos que dicen, uy, te compré un café, y que si es que sabe naranja, y no sé naranja, es que no es que sepa, a naranja o a la bordel, pero son cuando tú lo captas, son los que tú percibes, o sea, no te vas a ver, a un arachocolata, o leches, y con los nueces, pero si, cuando tú puedes café, tu palabra es que percibe, esos gustos, esas notas, en aroma, en sabor, en gusto, todo eso. Ok, entonces, pero, para tener como esas notas, que pueda tener un café, hay algo que pueda implicar, como tal vez a la hora de la siembra, donde lo siembro, si lo siembro acerca de, de algún arbolito de naranjo, digo yo. Entonces se me ocurre. Dicen yo, no sé si es cierto, no voy a decir eso aquí en vivo, pero, dicen que si tú sembras, pues, naranjas, o cíticos, cerca de los cafetales, dicen que, esos aromas, esos tributos, se les traspasan al café. Otro factor importante, es que el fin juego, en el ecosistema de la finca, puede ser las abejas. Ah, ok. Porque las abejas andan punizando, pues, toda la finca, pues, puede ser que esas abejas, fueron a una planta vainilla, y la vainilla, agarraron la existencia vainilla, y fueron al café, y ya, o sea, ahí juega un poquito de, de magnética, el ecosistema. Ajá, puede ser que también afecte. Ah, ok, vaya, entonces, ajá, esa era mi duda existencial. Porque sí, o sea, yo me pregunté, ¿cómo hacen? O sea, el proceso de catación, como es también, todo un arte, un arte, todo un arte, pero, ajá, yo me decía, ¿será que siembran algo cerca de cada palito de café? Quiero que sepa aguacate, pues, aguacate. Un aguacate, pues, sí, exactamente. Entonces, bueno, regresando un poco a lo de los procesos, entonces, o sea, yo creo que el café es como todo un juego, ¿verdad? O sea, se prueba, hay cuestiones bien controversiales que yo he escuchado, por ejemplo, hablemos un poco de la variedad geisha, o sea, mucha gente, es que esos son como más a té, te sabe un poquito, o sea, sabe a café, pero vienen como una, tal vez, podríamos decir como un cuerpo, a una taza de té, ¿verdad? Pero que esos son sus más, son perfiles un poco más a té, son perfiles súper sutiles, muy, muy, así delgales, llamo yo, muy, muy seduosa, va como té, comparado, si ponemos un geisha, para la naturaleza sientes esa diferencia, en lo pesado, lo frutado, con lo delicado, sufrido de geisha. Ok, y, bueno, tal vez, o realmente, tú darte saber más, que, ¿de dónde viene esa variedad? Si me equivoco es, es africano, se llama de geisha village, en África. Ok, ok, mire, yo siempre he tenido esa duda, ustedes, o sea, las semillas vienen, supongo yo, entonces, ya ustedes hacen el... Mi papá hizo un gran trabajo, en conseguir semillas, de todo el mundo, y pues, gracias a él, pues yo tengo la dicha, pues, contar con tanta variedad, y seguir experimentando, y poder ofrecer a mi cliente, pues, un gran menú, le llamo yo, una gran carta, entonces, es un gran plus, pero sí, o sea, son semillas que han venido de... Todo el mundo. Colombia, África, toda parte del mundo, y el cual, pues, es un gran plus para nosotros. Sí, y tal vez, esta, tal vez sea, yo siento que te estoy examinando, pero puede haber... Fue la prueba, pero no, es que se me ocurren como, yo tengo un montón, yo soy bien curiosa, o sea, ahorita se me acaba de ocurrir como decir, ¿hay algún tipo de semilla que no se adapte a la tierra salvadoreña? Buena pregunta. Buena pregunta. Por momento, yo no la encontré, no sé todavía. Lo que puede afectar, pues, una variedad que no se adapte a la altura, digamos, en un hecho, no la voy a sembrar a 800 metros, por no aceptar, eso es lo único que he encontrado ahorita, pero, variedad que no se adapte, todavía no he encontrado, o no sé de una de ellas. Pero, andale, me imagino, sin duda. Ajá, es como, bueno, a mí, yo no soy muy buena planta, no me duele a todo, pero, pero me imagino que hay, o sea, hay de mano en mano, porque todo esto, como te decía, es todo como un arte. Pero bueno, después de los procesos, ¿qué viene? Después de lo, ya que pasamos, que hicimos, si seleccionamos, si era un lavado, si era un honey. Bueno, lo que te contaba, ya va la parte del secado. Ok. Lo que ya va, pues, es con camas africanas, son camas elevadas, lo que me garantiza, es un secado muy parejo, porque, pues, entra ahí, puede ir por abajo, entonces, es circular, entra el aire. Depende por si eso, ¿cierto? No te voy a les contar, que pasa 40 días el sol, por ahí en promedio, es un internado, ya que lleva más, más, más capa, digamos, el capa, porque ya todas las cerezas, pues, ya seca, pura paz, ¿sabes? Ok. El honey, pues, promedio, andan de 20 a 25 días. Ok. Y el lavado, pues, 20 días en promedio, por ahí en este lado. Ok. Hay varias, igual, puedes innovar también, hay secados bajo sombra, que son secados mucho más, más parejos, ¿por qué? porque bajo sombra, pues, se han controlado, es mucho más lento. Ok. Pero, puedes crear otro perfil, y con el honey, pues, que era un black honey. Ah, ok. ¿De ahí surge? El black honey, exacto. Es un honey, pero black, ¿por qué? Porque cuando tú lo secas el honey, lo pones bajo sombra, la miel se carameliza, porque como, la falta de suel, es más asombrado, pues, esa miel se caracteriza y no se seca mucho. Ok. Queda muy impregnada, en el capeta de aminio, que está secando. Ok. O sea, de ahí viene... El black honey, exacto. Y está, el honey, que es un honey, pero tú lo pones a secar al sol, inmediatamente. Entonces, es un poco más amarillento. Ok. El tema del clima, digamos, en este proceso de secado, me imagino que ha incluido demasiado. Muchísimo, sí. Ajá, o sea, me imagino, salen corriendo, es decir, no se puede mojar, o... No se puede mojar. Pues, la ventaja es que secamos en época, porque no, no mueven. A veces, el secado se da un poquito y entra un poquito el invierno, pero en este caso, pues, te ponen plástico y se cubre. No hay problema. Pero, sí, es importantísimo, porque si tú estás secando muy abajo en altitud, es muy caliente, entonces, el secado se te arrebata. Muy, muy, muy brusco. Entonces, no te comienes eso. Por suerte, yo seco como 1350 metros de altura, entonces, me garantizo secado más, más pareo, más, o sea, menos brusco. Entonces, es importante saber en qué nivel vas a secar el café. Y procesar también, porque, como yo proceso también el café, lo despulco y lo maquilo, pues, a altura también, el café, la uva no, recibe mucho, o sea, no se afecta mucho el cambio de temperatura y altura. Ok. Porque si yo cortara, tenemos 1500 y lo bajo hasta 800 a procesar, ya el café sufre un poquito de, o sea, ya se estresa la uva y el grano, afecta mucho también en la calidad. Interesante. Yo pensé que, realmente, que cortaban, vámonos para abajo. Entonces, y que ahí extendía, pero entonces. Bueno, no, eso es cierto, porque hace décadas, antes del mundo de cafés especiales, así era el negocio, era, por lo que sea, cantidad, en un juego de cantidad, cuando era un juego de calidad. O sea, si tú, para mí, lo rentable ahora es un juego de calidad, no importa la cantidad. Dicen que, dura, si hay más café, que sabor. Sí, es cierto, pero no compitamos con cantidad, compitamos con calidad. Ok. Con otros países. Ese, para mí, creo que es el futuro, es lo que hay que hacer. Hay que desarrollar en El Salvador, en cierta manera. Exacto, Sí, yo creo que, tal vez, cuando fue la época de, de oro, del café, era mucho más, producir, 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 exportar, exportar, exportar. Entonces, creo, que se perdió un poco en el proceso, me imagino también los conocimientos que hoy se tienen, es muy diferente a los que había en aquel entonces, o sea, se ha desarrollado mucho más. Mucho hino, y también el consumidor ahora es mucho más excelente. Eso te iba a decir. Y quería entrar exactamente a ese punto. Exactamente a ese punto. ¿Cómo ves tú, oye, el consumidor salvadoreño? Porque al final, siempre he escuchado comentario, y lo hablábamos en un episodio pasado que tuvimos de café, de que salvadoreño sentimos que no conoce lo que realmente su tierra está produciendo en el área de café. Para mí es, es cool, es orgullo ver ahora, creo que jóvenes para arriba, creo que ya están mucho más involucrados, más educados, saben mucho más de actividades, de métodos, de la finca, de el proceso, entonces creo que es súper cool ver cómo ya estamos más educados. Ustedes van a pensar en el 2010, que entró a Starbucks, porque creo que la gente así que acampaba para Starbucks. Sí, o sea, todos pasamos por ahí y hablábamos. Yo también, entonces, no voy a mentir, yo también, entonces, pero ves cómo hemos progresado, súper cool ver cómo ya tú, bueno, ves más cafeterías especiales, puedes ir a pedir un método de cafetería, entonces creo que es que hay más conocimiento ahora, y eso es para productores, aquí el café es súper bueno. Exactamente, y en el caso de los productores de café, bueno, ¿cómo ven, el nivel de, bueno, las cafeterías que hoy están dándole como esa experiencia a un consumidor local? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo ven cómo, o sea, realmente es importante, pero a nivel del apoyo, podríamos decir, del productor o de la relación, mejor dicho, que se tiene, ¿cómo es? O sea, me da como curiosidad saberlo. Pues yo creo que también eso va de la mano con el tema de que hemos, o sea, ya que ahora hay cafeterías, los especiales, creo que también eso va de la mano con el tema que hemos educado también a consumidores, entonces es un triángulo, producto de café, cafetería, pues educa, entonces es un ciclo, es perfecto, así que, yo creo que esto se trae de la mano, pero excelente. Exactamente, yo creo que hay un poco más de apertura, obviamente el hecho de que hoy ya tengamos café, o sea, cafeterías donde podemos disfrutar de una taza, de un café de especialidad y que nos preparen como debería de ser, eso también aporta grandemente al rubro. Exacto. Pero bueno, regresando, vamos como, ¿sí? Brincando. Brincando un poco, vamos a, quería hablar como así tal vez un poco, tal vez no tan profundo, porque sé que es un tema súper largo, con el tema de, de la catación del café, o sea, como ustedes, digamos, entiendo yo que la taza de excelencia, se define por medio de las cataciones de café, pero como, tengo curiosidad de cómo es ese proceso, tu familia que ha estado como en todo esto, ¿verdad? Sí. Como me imagino que ha de ser toda una locura. Es un gran proceso, ese puede ser pedioso, pero pues, a mí este año que fui mi primer año como productor de 100%, pues me encantó. Ok. Tenía que probar 40 cafés, y decir, no, este no, este sí, en punto que ya perdí el gusto en el día, entonces, pero, tengo mucha suerte, porque tengo un equipazo, tengo un buen equipo, porque me ha apoyado muchísimo ese año, y pues sin ello, pues yo no creo que hubiera quedado aquí en Tudor, porque me han apoyado mucho, me han aconsejado mucho, me han asesorado mucho, entonces, creo que, y he aprendido mucho, entonces, para mí ha sido un año, ha sido una escuela, entonces, pues en catación, pues, me han ido guiando, me dijeron, mira esto, qué sentí, si lo dialogamos, cómo que me dan, cómo ir informando, porque yo también, yo ya cataba antes, pero no a nivel de, digamos, que me quito de catación, entonces, pero voy aprendiendo también con ellos, ok, tú, prácticamente, como lo comentas, este año ha sido como tu año fuerte, año fuerte, año fuerte, en poder entrar en esto del café, cómo te has sentido, o sea, realmente, no sé si tú, o sea, habías, como que tenías, pero tal vez no te habías involucrado totalmente, o, sí, cómo era tu relación, siempre estuve involucrado, de manera como directa, pero el café siempre me ha encantado, mi mamá siempre la llevaba en encantaciones, iba a poner a fin un poquito, me comentaba de variedades, o eso, pero yo nunca, nunca había estado, todavía enterado en una cosecha, y nunca había manejado una, nunca había manejado una empresa, una fin, entonces, cuando me metí en eso, sí me fico, ¿quién me he metido? ¿qué he hecho? no, me imagino, de ser como abrumador, abrumador, sí, bueno, en el caso que yo solo soy como, por decirlo así, una, una fan, por decir así, o, esa es la palabra, siento que es un montón de información, no quisiera imaginarme ya a nivel de manejarlo, que es todo, la responsabilidad, la carga, también con mis padres, pues, si era una gran figura en la catecultura, yo, cuando entre, sentía que, tenías esa responsabilidad, alta, o sea, tenía que comprar un montón, tenía que probarme, o sea, tenía una, o sea, digamos que, ponerme una camisa XL, cuando yo seguí, ese, digamos, entonces, creo que es una gran carga, pero, creo que en la vida es importante, que uno salga de su confort, y se ponga a prueba, porque si no, creo que no, esto queda estancado, exactamente, tienes que poner a prueba, siempre, muy, muy importante, exacto, esto, es toda, la verdad que es toda una aventura, exacto, es toda una aventura, y que bueno que, que en cierta manera, tienes un equipo, sí, que te apoye, y en cierta manera, creo que, vas a caminar como un poco más rápido, sí, para, para poder cabal, llenar esa XL, esa XL de experiencia, exactamente, pero es, es todo, todo, todo es un proceso, es un proceso, lo que aprendí es ser paciente, exactamente, conmigo mismo también, ser paciente, sí, no, me imagino, porque antes de ser, lo que tú decís, es un reto enorme, enorme, y poder, aprender, exactamente un año, lo que tal vez, muchos años, se ha venido trabajando, y, y mi pregunta, bueno, lo que tú me decís, hay un equipo que selecciona, junto a ti, como decir, podemos probar esta variedad, esto podemos llevar a la tasa de excelencia, pero para que nos entiendan, nuestros amigos aventureros, han de preguntarse, ¿y qué es la tasa de excelencia? ¿qué es eso? entonces, para que tú nos comentes, ¿qué es la tasa de excelencia? así, pues, en octubre, es un concurso internacional, que se acaba en cada país, por todo el café, además que es muy prestigioso, entonces, cada finca, puede vender dos o tres muestras, y va pasando rondas, y van cantando, pues, creo que este año, quedaron 24, en el concurso, los dos 24, y, pues, por suerte, lo dejaron en quinto lugar, entonces, porque, todo lo que te contaba antes, creo que, todo lo que ya pasé, creo que ahora, que en quinto, sentí un gran, un gran alivio, que era, una gran felicidad, exacto, no, me imagino, entonces, prácticamente ellos, entiendo yo, de que, es como un concurso, y, ¿qué pasa? este, si gana, bueno, me imagino, los primeros, ¿cuánto? ¿qué se hace con este café? me imagino que se exporta. Se exporta, entonces, cuando ya, tú quedas, pues, en un puesto, en el caso quinto, va a una subasta, ah, internacional, entonces, pues, subasta, y, pues, quien paga más por la libre, pues, se lleva el, el, ok, que interesante, o sea, casi que vas con una paletita así, yo lo entanto, exacto, en otros países, o sea, lo hacen, ¿qué? virtual, virtual, exacto, virtual, que nice, ese año, pues, ahí se llevó a cabo virtualmente, en el consejo de café, ok, entonces, yo me imagino que empiezan, como, en una pantalla, viendo, exactamente, como subía cada, cada precio, me imagino que han de decir, va, finca, los Pirineos, variedad tal, tanto, tanto, ajá, la variedad, finca, el precio que, lleva a cabo ahorita, y la cantidad también, a subastar, ok, y en el caso de ustedes, con experiencia, ¿dónde les han, donde les han comprado? ese año fue, de Tailandia, ¿en serio? de Tailandia, o sea, el café de El Salvador, de la finca, los Pirineos, hasta Tailandia, wow, o sea, wow, en Tailandia, pero tengo mercados, en Australia, Japón, Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, entonces, aparte de, creo que tal vez, la entiendo, por lo que me están explicando, la tasa de excelencia, es como, un canal, para que, otras personas, los conozcan, y puedan vender, su café, a mejores precios, y se van como, me imagino, van popularizando, entre otros países, pero ustedes también tienen, no solamente es, como ese canal, para vender internacionalmente, también, ustedes hacen sus contratos, externos, externos, aparte, digamos que la tasa, es algo, una variante, nosotros, pero la tasa, para mí, la tasa de excelencia, es muy buena, porque, para un productor, vamos a ser pequeño, en ese rubro, y que quede bien posicionado, para ese productor, productora, es una gran apertura, mundialmente, ok, es súper bueno, porque, te expone a un mercado, ok, entonces, realmente, ahí compiten, no necesariamente, para competir, en la tasa de excelencia, se me ocurre ahorita, la pregunta, tenés que tener, ciertos parámetros, de calidad, o puedes competir, yo tengo, he sembrado aquí, y yo voy a llevar mi café, y voy a, es puro puntaje, en serio, puntaje, ok, y que tú, tu lote, pues uno de estos, tenga la cantidad, que requiere, para, para meter, el lote, a la competencia, y que es eso, del puntaje, puntaje, a la catación, vamos a la catación, pues, le calificas, aroma, fragancia, cuerpo, dulzura, así, eso, eso, pues, lo, lo calificas, pues, con puntaje, pues, tu guarda, tiene que estar calibrado, para poder, pues, seguir todo eso, y ahí, de acuerdo a eso, tú le pones un puntaje, ah, ok, entonces, pero, el quien certifica ese puntaje, es un catador, un catador, un catador, o, en el caso de la, de la tasa, por ejemplo, hay varias fases, hubieron dos fases, un, dos de jurado nacional, pues, con catadores de aquí, y esta es la fase, pues, con catadores, pues, de allá afuera, creo que habían de, creo que habían de Dinamarca, creo que había de Corea también, en todo el mundo, que caten el café, y, y, le ponen una, una nota, de acuerdo a esa nota, al final, el jurado ahí afuera, es que tú quedas con, con el, con el puesto, que te otorgan, ah, ok, ya, ya entiendo un poco, pasa por varias fases, no es así, porque, o sea, hay algo, un respaldo, por decir así, de personas que están, como, capacitadas, para saber, qué puntajes, exacto, pero se me ocurre, así como, no sé, que, digamos, qué puntajes son, para decir que, son un excelente café, para mí, que arriba de 87.5, 88, son puntajes excelentes, ok, 85 también son muy buenos, 86 también, pero para taxa de excelencia, no me equivoco, mandarlo bien, rendar 87.5 para arriba, ok, ok, y en el caso de ustedes, 89.46, ok, o sea, muy buen café, entonces, muy bueno, sí, por suerte muy bueno, sí, yo tenía como esa duda, porque sí, había escuchado, hay gente que cuando te vende café, te dice, este es de puntaje, de tal, ajá, entonces yo me quedaba, como un poco al aire, como decir, de dónde sacan el puntaje, para saber, qué es o no es, verdad, a veces es muy subjetivo, cuando tu casa, puede estar diferente, si tu casa, y tu le pones 88, y yo, ¿cierto? es normal, puede ser que hay, hay una pequeña diferencia, normal, cuando ya hay dos puntos de diferencia, te van a preguntar, aquí hay algo raro, pero siempre hay un poquito, como de diferencia, ¿no? Mira, y para decir, qué sabores, se puede decir, o qué atributos, mejor dicho, qué atributos tiene un café, cómo es la dinámica, o sea, cuántos nos tenemos que poner de acuerdo, así literal, para decir, tiene frangüesa, tiene sabor a toronja, entonces, o sea, cómo es eso, la verdad que, en mi opinión, para mí, es súper personal, cada quien percibe lo que, lo que siente, hay casos que si tú pruebas el café, y todos dicen, si eso está de la fresa, o sea, y todos dicen, hay casos que cada quien, no, para mí un poquito más de la fresa, no, para mí un poco más de la sandía, entonces, es muy personal, es un subjetivo también. Ok, exacto, la verdad que el arte de catar, es bien diverso, yo he tenido la oportunidad, de conocer un poquito del rubro, de cerveza artesanal, incluso una vez fui a, a una, a una catación de, ah, se me ha ido, es de, es del rubro también, de alcohol, fui a, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido, no, no es ron, es, no es whisky, no, es por cierto, es aquí producido, en El Salvador, ay, se me ha ido, ¿quién piensa? ay, se me fue, se me fue, se me fue, la verdad que se me fue, pero bueno, es parecido a ron, ajá, es parecido a ron, pero bueno, bueno, entonces, pero, el punto es, que, es todo un arte y cabal, o sea, es también como bien subjetivo, saber, eh, que, qué atributos tiene, o sea, yo me di cuenta que hasta en las bebidas, por decir así, alcohólicas, también tienen esa facultad de decir que saben algo, tienen un atributo interesante en sus procesos de producción, ¿verdad? entonces, es todo un arte, esto de, 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 de catar. Es un arte también, es, es tiempo, la experiencia, o sea, todo año pasa y tú vas calibrando, o sea, vas, sí, es como un deporte, vas mejorando cada, cada, cada vez más que pruebas el café, y entre más pruebas, entre más perfiles pruebas, entre más variedades, sí, muchas mejoras, como productor, y es muy importante, yo probar otras, otras, otros cafés, otras fincas, otros países de aquí, para, para poder expandir, pues, mi conocimiento, mi paladar. Exacto, me imagino que también tiene que ver como una experiencia culinaria, sí, verdad, de todo lo que, frutas que puedas probar, yo creo que a veces uno dice, sabe algo familiar, familiar, y, y tal vez, lo tenemos aquí en la punta, en la lengua, y Socher, creo que es un gran, es un gran salto, es un catador también, me imagino, me imagino totalmente, entonces, creo que también va como un poco la experiencia, hablando de lo subjetivo, también es la experiencia que cada uno tiene, por ejemplo, por ponerte, yo he probado la, la uva, no sé qué, entonces, tal vez un día me vas, voy a poder percibir eso, porque yo tengo esa experiencia, es un poco como ese duro. Y lo que oye café, cuando estás tratando, lo que también buscas, es como el café se comporta cuando está caliente, cuando va pasando el tiempo, cuando va bailando, si el café mejora, empeora o se mantiene, eso también tú lo calificas. Ah, ok. Y lo interesante es que hay casos, cuando está caliente, sientes algo, esperas tus 10 minutos, esperas otra vez, ya cambió todo, también eso va bien, como el café va evolucionando, en cosas de media hora. Entonces, en el momento de la catación, tú vas probando, y pues, dejas un tiempo, y pues, otra vez, por medio, vamos probando como de media hora, cada mesa, digamos, catación. Tengo curiosidad, ¿cuántos cafés has catado en un día? Creo que ese año récord fue 40. ¿En serio? Tanto que, sí. Llegué mareado a mi casa. No, todo inyectado de café. Porque me lo tomaba a veces. Bueno, no, Exactamente, pero bueno, la verdad que, que es parte del proceso, del aprendizaje. Y se, se, se me ocurre también, cuando, bueno, ya pasamos al proceso de, de, de poder como catar el café, y después de, de todo eso, ya me imagino, que viene, como, lo que hablamos de, de cómo venderlo, distribuirlo, en El Salvador, pero, quiero preguntarte algo, tal vez, un poco a nivel, de tu experiencia. Tú has probado, café de otros países. Sí. Entonces, ¿cómo es, cómo es esa experiencia? ¿O has podido visitar, tal vez, otras fincas, en otros lados? he podido, pues, he probado cafés, africanos, de Kenia, y de, de Burundi, de Costa Rica. ¿Has viajado? Pues, no, no esos países, pero, pero he probado cafés de esos países. súper bien. Y como te decía, tu perfil es súper interesante. Exacto. Tienes otros suelos, otras alturas, otras variedades, pero tú, eso te inspira a decir, wow, ¿cómo consigues ese perfil? ¿No quieres ir yo aquí? Puedes replicarlo, puedes ver cómo, cómo puedo lograr algo similar, entonces, te inspira, te expandes tu palabra y tu conocimiento. Totalmente. Y a tu criterio, que vos digas, el café de El Salvador está muy bien posicionado, por lo que he podido leer un poco, pero, a nivel personal, a nivel internacional, ¿qué país tú crees que, wow, o sea, a ese nivel queremos como, llegar? ¿Hay alguna expectativa, mejor dicho, alguna expectativa de algún país que ustedes consideran que, que, hacen muy buenos procesos? Obviamente, no podemos comparar, porque hay ciertos factores, como el clima, las tierras. Mira, yo creo que el endo perfecto ahorita es el caso de Panamá. Ok. Panamá, lo ha hecho súper bien con el tema del Guésher. Ok. Sí, son muy, yo he escuchado, mucha noticia de Panamá. Entonces, ahorita, pues, batieron el récord, porque vendieron el Guésher, que cambió el bar, 24 puntos y algo juntos. ¿Qué? Hace un capesazo, un capesazo, se vendió como a 2,300 dólares, la libra. ¿En oro? Sí, en oro. Ajá. Entonces, han sido muy inteligentes con el tema de cómo se han, el marketing que han hecho las propagandas, eso es súper interesante. Es otro juego, porque ellos no son tanto de cantidad. Sí. Pero han salido como aprovechar ese tema de la calidad y como venderla bien. Ok. La verdad que sí, es que es parte de todo el juego. Sí. Y tal vez, a nivel personal, ¿tú cómo ves como el futuro del café como productor? O sea, aquí en El Salvador. Yo le digo mucho futuro, pero como te decía, creo que hay que enfocarnos mucho en la calidad, en buscar calidad, variedades de calidad. Ok. Me queda claro. La verdad que sí, yo creo que este es el punto de competencia que ahorita se está como abriendo en el rubro, ¿verdad? Y creo que hay mucho apoyo del gobierno ahorita. Creo que eso es interesante que el gobierno esté muy interesado y que está poniendo a la capital tuve y creo que en sí a la economía del país, porque es súper positivo eso. Sí. Yo estuve leyendo hace poco, días antes de, días así, antes de grabar este podcast. Fue el día del café. Realmente. Es cierto, fue el viernes. Sí, el viernes fue. Entonces, yo me puse a leer un poco de qué era la celebración, ¿verdad? A nivel internacional, lo que representan y hablaban, a veces uno pensaría que, bueno, el que consume a la tasa, comprar y todo eso, yo creo que hay como lo que, hablamos desde un inicio, hay una cadena enorme enorme y que eso es lo que realmente el día de la cafeicultura o el día del café se celebra, ¿verdad? Y se aprende a poder como cuáles son esas visiones a futuro que se tiene con ese producto, porque entiendo también que a mí, lo que te decía, soy como bien curioso, o sea, el café es una de las bebidas más consumidas, al igual que la Coca-Cola, o sea, realmente. La Coca-Cola de café. O sea, realmente, ¿quién en la mañana? Bueno, hay gente que no le gusta el café, está bien, no pasa nada, hay que respetarlos, hay que respetarlos, entonces, pero la mayoría es como, yo soy de que, yo necesito mi café todas las mañanas, o sea, porque si no yo ando así, me enojo, ando enoada. En mi caso ya, tomo un café que creo que tiene ese efecto, me tomo uno antes de dormir y duermo en paz. Imagínate, yo te, sos de ese 1% de que sé que el café le da sueño. Sí, me relaja. Te relaja. Ahorita me he un café y me he quedado dormido ahorita en el podcast. Así que no me he un café. Por eso te digo, no, no, yo no, yo el café me activa, me activa, me activa mi personalidad más de lo que yo soy, hablo más de lo que hablo, entonces, pero, la verdad es que el mundo del café es interesante. tenemos que la palabra para decirlo es basto. Es basto. Basto. Bueno, y quiero preguntarte igual para que mis aventureros sepan, si hay alguna cafetería donde podemos encontrar tu café aquí o lo distribuyen de alguna manera. Sí, de hecho, pues, lo pueden encontrar en la Academia Barista Pro o en Biscuit Factory. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya saben, aventureros, si quieren probar un poco del café de los Pirineos, pueden encontrarlo ahí, ¿verdad? Y pronto, de hecho, mañana va a haber un nuevo comercio, digamos, en Plaza Madero, que se llama Coffee on Wheels. Ah, ¿en cuánto el café no se tomen ahí? Exacto, y se trata como un coffee shop, ¿no? Es un coffee shop, pero es un combi, pues, un combi, el van, y adentro del coffee han construido pues un coffee shop. Ah, qué interesante. Y que mañana va a ir a Plaza Madero. entonces vamos a Plaza Madero, voy a estar haciendo una aventura de Pindi allá, pero interesante. A mí me gusta conocer, la verdad que creo que estamos surgiendo mucho la cafetería de especialidad. No, y en sí, es un país muy emprendedor, aquí sabemos que somos muy emprendedores. Sí, eso sí. Impresionante. Es increíble la cantidad, o sea, más en esto de la pandemia y hemos tenido la fortuna de conocer muchas personas que han venido aquí al podcast y nos han hablado de sus nuevos proyectos, emprendimientos que surgieron por la pandemia. es increíble la cantidad, o sea, realmente yo siempre he dicho, si usted no lo aprovechó en la pandemia, apúrese a aprovechar. Porque acá sí que se le va el tren. Porque sinceramente sí, o sea, yo siempre trato como de incentivar a la gente de que, o sea, los sueños, los únicos que podemos decir que no los podemos hacer posibles somos nosotros mismos. Exacto. Entonces, es bien curioso ver cómo somos un país que se levanta, que tiene ideas, que emprende. Sin importar que pase, ahí seguimos aprendiendo y viene cómo seguimos adelante. Sí, incluso me alegra un montón que la gente le vea una oportunidad al café de poder dar y como tú hablamos desde el principio y lo mencionaste, ya uno está como un poco aprendiendo de cómo es este café de especialidad y verdaderamente este es el café que nosotros consumimos. No es porque quiera botarle algo a los cafés industriales pero instantáneos cada vez nos digamos marcas pero realmente tenemos un café bueno y lo podemos tomar fácilmente y sí, tal vez va a costar un poquito más pero pensemos en todo ese trabajo que viene como tú lo hablaste desde la finca hasta la taza. Sí, pensemos en el apoyo que crea pues las familias que viven de la finca que trabajan en la finca porque la finca es una fuente de economía para muchas familias. Exactamente, entonces estamos siendo parte del proceso de que nuestro país siga creciendo económicamente hablando también. Exacto, crea empleos y eso es muy bueno. Sí, bueno, entonces de verdad Diego te agradezco haber venido, haber platicado, he aprendido muchas cosas, estoy feliz. un honor, gracias por invitarme. Igual, un honor, o sea, realmente la finca de tu familia es muy popular, realmente es muy conocida, son, wow, o sea, yo tuve, o sea, leí un poco también antes de que tú vinieras y sé que hay un gran legado detrás de eso, entonces, así que si tienen la oportunidad de probarlo realmente se van a llevar muchas sorpresas. Entonces, no sé, ¿hay redes sociales? ¿Siempre pregunto? Sí, en Instagram los Pirineos Toffee. Ok, perfecto. Así que nos escuchan, así es. Sí, así que ahí síganos en las redes, así van a poder entender un poco más de todo ese proceso. Te agradezco nuevamente por estar por aquí, platicar. Y bueno, mis queridos aventureros, llegamos al final de este podcast, de esta aventura. Nos vemos hasta la próxima. Chao.